Hola a todos, hoy les traigo este tutorial de maquillaje, espero que les guste mi propuesta de no maquillajes de terror y puedan recrearlo en su casa, si lo hacen por favor envíenme su fotito o etiquétenme en mi cuenta de Instagram, se las dejo por aquí para que me sigan también y me manden corazoncitos y mucho amor o le den like a este video y lo compartan en sus redes sociales, vamos a ver el tutorial. Vamos a usar este primer, esta base de maquillaje, con esta brochita y a sellar todo con base de arroz, con estas brochitas y estos aguacolores vamos a utilizar estos tonos, con nuestro pincelito húmedo vamos a ir poniendo manchitas en toda nuestra frente, construyendo poco a poco los tonos de nuestra galaxia y dejando secar antes de poner el otro tono. Con agüita micelar y unos cotonetes vamos a ir limpiando los bordes de manera que sean unos cortes rectos y no nos queden redonditos para dar un mejor efecto. También podemos ayudarnos de una toallita húmeda de bebé. Y así va quedando. Con un delineador en forma de pluma vamos a ir delimitando nuestros bordes para darle profundidad a nuestro diseño. Vamos a tomar un cepillito de dientes y el color blanco para hacer las estrellitas. Vamos a ir salpicando poco a poco para formarlas. Con un delineador blanco vamos a hacer las estrellitas. Ahora con el mismo plumón delineador vamos a hacer rayitas para simular el efecto craquelado. En los lugares donde queden unos triangulitos podemos rellenarlo en color negro para dar mejor efecto. Tomamos de nuevo nuestro delineador blanco y damos puntos de luz. Y así es como nos queda. Con un delineador de cejas y un lápiz café también para ceja vamos a maquillarnos nuestra cejita. Con este colorcito café vamos a marcar nuestra cuenca. Y con este color clarito nuestro párpado móvil. Por último con este café más oscuro el rabito de nuestro ojo. De nuevo con el delineador color negro vamos a hacernos nuestro delineado de gatito. Con un lápiz negro vamos a marcar un poco la parte de abajo. De nuestro ojo de nuestro ojo. Y difuminamos con la misma brochita de la sombra café oscuro. Nos enchinamos y pintamos nuestras pestañas. Yo utilicé estas pestañas de mi niso. Y ahora nuestro contorno. Y ahora nuestro contorno. Y por último este labial color rosita. Y ahora nuestro contorno. Ya solo queda hacernos el cabello. Eso es todo por este video. Por favor síganme en mis otras redes sociales. Se las dejo por aquí. También están los links en la cajita de descripción. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Espero que les guste mi propuesta de maquillajes de no terror. No suene. No suene. No suene. Lo que tú quieras. No suene. No suene. No suene.